Abogados de Casu paralizan México por acusación de robo que destroza a Christian Nodal. Claro, claro, sí. Eso está pasando. De supuestamente haber sido cómplices de un robo millonario que sufrió Nodal. Justamente aseguran que ya algunas personas se han acercado a Julieta o Casu a violentar. Ahora sí, señores, el chisme se puso bueno. Perdón, quise decir la noticia. ¿Abogados de Casu paralizan México por acusación de robo que destroza a Christian Nodal? ¿La hermana de Casu es una ladrota? ¿Qué sustrajeron ilegalmente en la casa de Christian Nodal? ¿Qué pruebas tienen de su culpabilidad? Los abogados de Casu deciden romper su silencio y paralizan México, después de que una acusación de robo que destroza a Christian Nodal sale a la luz. Se desvelan los detalles de una supuesta acción, por parte de algunos miembros de la familia de Casu. Y es que, lo que acaban de lanzar los abogados de la famosa cantante argentina, es tremendo, señores. Después de que se confirmara la separación entre Christian Nodal y Casu, se ha especulado sobre las razones que provocaron esta separación, y la que más ha consternado, ha sido la de un c***o en la casa de Nodal. Donde se sospecha de la participación de Casu. Y aunque no se detallaron todas las pérdidas, se sugiere que la suma podría ser millonaria, considerando los gustos lujosos de Nodal. Los rumores, sobre la posible participación de Casu en el r***, surgieron después de una conversación, entre un periodista argentino, y Gustavo Adolfo Infante, donde se insinuó, que los responsables podrían tener algún vínculo con la cantante. Sin embargo, no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Y tanto Nodal, como Casu, han evitado hacer comentarios públicos, sobre estos rumores. Aquí lo más candente, es que el mismo Christian Nodal, mencionó que el r***, ocurrió mientras él, y Casu, se encontraban en Francia. Y quienes estaban en casa, eran su cuñada y la esposa de ella. Todo esto, ha traído un panorama difícil y fuerte, pues algunas personas han planteado, que la cuñada de Nodal, o sea, la hermana de Casu, pudo haber tenido algo que ver con el r***, por el simple hecho de haberse encontrado en el lugar, y en el momento de los acontecimientos. Cabe destacar, que Christian Nodal, no ha acusado a nadie. Más bien, ha pedido que se investigue si es cierto, como es de lógica, en estos tipos de sucesos. Pero de ahí, a afirmar que Christian, ha lanzado algún tipo de señalamientos, en contra de la familia de Casu, pues no. Por su parte, los abogados de la famosa cantante argentina, han dejado saber que, Casu está enojadísima, ante todas las suposiciones, que algunos miembros de la prensa a nivel mundial, han lanzado en contra de su hermana. Son situaciones fuertes y complejas, ante las cuales, la famosa cantante, exige respeto, y que se eviten lanzar juicios de valor, que puedan perjudicarla tanto a ella, como a su familia, especialmente a su hermana, y por supuesto, su carrera profesional. Pero claro, si esto resulta ser falso, los abogados de Casu, podrían no solo limpiar su nombre, sino también, fortalecer su carrera, al demostrar su inocencia y firmeza, ante acusaciones infundadas. Este, podría ser un punto de inflexión, mostrando la capacidad de Casu, para enfrentar adversidades, y salir más fuerte de ellas. Además, si la investigación demuestra la inocencia, de la familia de Casu, se aliviará la tensión entre ambas partes, esto, no solo podría mantener, sino también aumentar el apoyo de sus fans, y el respeto de la industria, demostrando que pueden manejar la adversidad, sin comprometer su integridad artística. Y si ambos mantienen esta postura de respeto mutuo, y enfoque en su hija, podríamos estar viendo un ejemplo poderoso, de cómo las figuras públicas pueden manejar conflictos personales, de manera madura y respetuosa. No es recíproco, y encima, lastiman a esa persona, pues, si alguien te dice que yo me volví un... ¿El representante de Christian Noro se pronuncia tras acusación N contra hermana de Casu por ruptura? A todo esto, ¿cuándo terminamos, termina toda esta p***a? Porque, bueno, la gente me... no sé. Y ella, entre palabras muy complicadas, me dijo que estaba en una situación muy difícil. Creo que a Gata me defendí, de hecho vino la gente, como que me ayudó. El representante de Christian Noro se pronuncia tras acusación contra hermana de Casu por ruptura. ¿La familia de Casu es culpable de que se acabara la relación con Nodal? ¿Tomaron acciones legales, en contra de la hermana de Casu? El mismísimo representante de Christian Noro ha decidido pronunciarse, y determinar de manera tajante y clara, qué es lo que pasó, ante las acusaciones contra la hermana de Casu, por la ruptura. Sabemos, que mucho se está diciendo en estos momentos. Se está buscando traer a la familia de la Argentina, para que entre como uno de los factores de mayor peso, que promovió la ruptura de la pareja. Por otra parte, han habido factores que lo desmienten, según la periodista, Ana María Alvarado, la relación se volvió tóxica, debido a las exigencias familiares con la familia de Casu, pidiendo cosas a Nodal, y generando así problemas entre ellos. Para buscar entrometerse, y estar en medio de todo. Ana María Alvarado, ha hecho aportes interesantes a esta situación, y mencionó que las demandas familiares, específicamente de la hermana de Casu, podrían haber causado inconvenientes en la relación, entre Nodal, y la cantante argentina. Y de esta manera, se sigue complicando la situación entre esta pareja. Por divisiones familiares, se vio afectada la pareja de famosos. Las razones detrás de su ruptura, siguen dando de que hablar, lo más impactante, y candente, que se ha sabido sobre este tema, es que el representante de Christian Nodal, ha decidido pronunciarse, y dejar claro que la posición de Christian, es que no se hagan acusaciones, en contra de la familia de Casu. Pues, terminan siendo también familia, de la hija que tienen en común. A su vez, plantea también el representante, y según, han afirmado voceros del mismo Christian Nodal, que jamás ha hecho acusación alguna, en contra de la familia de su expareja. Por consiguiente, todo lo que se diga, se tiene que demostrar, o sea, deben proporcionar las pruebas, que sostienen dichas declaraciones. Y además, tiene que saber someterse a la responsabilidad, que traen semejantes comentarios. Refiriéndose específicamente, a lo sostenido por, Ana María Alvarado, estos son momentos difíciles, y complejos, en donde se nota, como las palabras de esta periodista, llevan tanto peso, y tanta contundencia, que desde el lado de Christian Nodal, desmontan completamente, que ellos hayan denunciado algo, en contra de la familia de Casu. Pero claro, si esto se confirma, estaríamos ante una revelación impactante, que podría cambiar por completo, la percepción pública de esta ruptura. La declaración del representante de Nodal, no solo aclara su postura, sino que también refuerza su compromiso, de mantener la estabilidad, y el respeto, en medio de esta tormenta mediática. Sin embargo, si estas exigencias familiares, realmente influyeron en la ruptura, estaríamos ante una historia de división, y conflicto, que podría tener repercusiones a largo plazo, en las relaciones personales, y profesionales, de ambos artistas. Christian Nodal, ha dejado claro, que no ha hecho acusación alguna, en contra de la familia de Casu, demostrando su deseo de mantener la armonía, por el bien de su hija en común. Pero claro, si la versión de Christian Nodal, se mantiene firme, podríamos estar viendo, una narrativa de integridad, y dignidad, en medio del escándalo. Su compromiso de mantener la estabilidad, y la armonía con Casu, especialmente por el bien de su hija, puede ser la misma. Gracias por ver el video.